Allá en el espacio radiofónico de mi compañero Pascal Beltrán del Río en Imagen Radio, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, habló sobre Edna N., la tía de Javier, uno de los estudiantes. Ella le habría prestado su casa a los jóvenes para realizar un trabajo escolar. Esta fue la acusación que hizo. La realidad con la que se condujo esa señora, el haber manipulado las pruebas, el haber involucrado a su sobrino, pues no tiene nombre. Ella se llevó los vehículos del lugar donde habían sido los muchachos secuestrados. Ella manipuló, después a las horas denuncia, y cuando vemos con una frialdad, empieza a entorpecer la investigación, a darnos información errónea.